Buenos días chicos y chicas de Carreras de Montana, hoy nos encontramos aquí con el análisis técnico de un conjunto de travesía compuesto por unas botas Salomon Gore-Tex, una mochila de travesía de 30 litros en adelante, podemos cargar incluso más de los 30 y una chaqueta híbrida, la que llevo puesto yo ahora mismo que con el frío que hace me viene bastante bien, lo mismo, chaqueta híbrida, lo catalogamos como conjunto de travesía que sobre todo nos va a venir bien para esta época que viene, el invierno, pero la mochila le vamos a sacar partido en cualquier época del año y la chaqueta en alta montaña lo mismo, las botas quizás en verano ya no nos vendrían tan bien porque son Gore-Tex y tienen material térmico interior que ahora les explicaré en los elementos técnicos pero le podremos sacar partido todo el año, específicamente en este momento que se nos viene el invierno vamos a empezar con las botas, botas Quest Winter Gore-Tex, si se acercan un poquito lo que hará esta bota, tenemos primero un precio de venta al público recomendado de 179,99, 180 euros es un gasto un poco alto, pero tratándose de una bota que nos va a durar prácticamente muchos años lo vale, tenemos un drop de 12 milímetros, bastante amortiguadas y un peso aproximado de 550 gramos en mi caso llevo una talla 43,1 tercio, en el análisis técnico en el artículo ya les pondré el soporte fotográfico de cuánto peso me da en mi talla, vamos de abajo arriba como es habitual, marca de la casa si podemos verlo ahí suela Contagrip para usarlo durante todo el invierno, cuenta con compuesto exclusivo que nos mantiene adhesión en temperaturas más frías, es decir, es una bota específica para nieve y hielo, compatible con cualquier tipo de crampones automáticos, semiautomáticos si podemos verlo aquí en el puente, chasis 4D Advance, construcción estable de chasis que saca partido a dos componentes de entre suela distintos, que nos ofrece también confort, aparte de seguridad tenemos membrana Gore-Tex, si vemos aquí la etiqueta, y Gore-Tex Insulate Comfort, calzado diseñado con tecnología de producto Gore-Tex, está destinado a lo que les decía, bajas temperaturas cuando nos movemos con agua, con nieve, hielo, que no entre nada y podamos mantener nuestro pie seco y calentito dentro, Energy Cell, todos estos conceptos verán que les suena de cuando hacemos los análisis de las pruebas de las zapatillas de trail o incluso de las zapatillas de asfalto en este caso, como las que estoy probando también para Moxigeno, la Sony Gra Pro 2. Seguimos con las botas, esto es Energy Cell, es una espuma de eva que encontraremos en la entre suela, lo que nos ofrece es una goma, una espuma de eva de alto rendimiento, lo que nos va a ayudar es amortiguar el impacto, es verdad que en este caso haciendo trekking o travesía, senderismo no vamos a tener tanto impacto como cuando corremos, pero las bajadas sí que vamos a bajar reteniendo mucho más, por lo tanto puede que en ocasiones tengamos más impacto que cuando corremos, por lo tanto más amortiguado, mucho más confort. Piel con revestimiento de poliuretano, toda la cubierta que tenemos aquí es piel, aparte del tratamiento Gore-Tex que lleva consigo. Esto protege, hace que sea más duradera, protege de la abrasión, dado que vamos a llevarla con crampones, luego les mostraremos, habrá mucha más resistencia para no ir rajándolas con el paso del tiempo. Materiales impermeables que no se verá afectado ni por el agua ni nieve, incluso cuando se somete a presión. Lo que buscará es evitar la entrada de agua hoy mismo que arrancamos con ruta invernal y que el pie esté lo más cómodo y seco posible dentro. Forro testigo de piel sintética, forro cálido, cómodo y aislante para el invierno. Forro testigo de malla. Si nos acercamos en el interior, veremos que todo el interior está cubierto y lo que mantendrá de materiales térmicos, lo que nos mantendrá el pie mucho más caliente. Ya no solamente combinamos el Gore-Tex, la impermeabilidad, la membrana que lleva exterior, sino compuestos térmicos para mantener el pie caliente. Iremos contándoles qué tal en la prueba fondo. La combinación de los dos aspectos. Lengüeta reforzada que está conectada a la pala por ambos lados. Es decir, una vez ajustamos los cordones, esta forma una sola pieza y evitaremos que se vaya desplazando con los movimientos. Continuamos con punta protectora, lo que nos protegerá de cualquier tipo de golpe. O sea, esto ahora mismo, como ven, ni haciendo fuerza podemos hundirlo. Por lo tanto, cualquier golpe con una piedra o el mismo uso de los crampones al asegurarlos no hará que tengamos ninguna molestia. Supongo que cualquiera que es habitual del uso de los crampones ligeros, cuando lo llevamos con zapatillas, al cabo de mucho rato terminamos teniendo rosaduras en la zona de los de los dedos. En este caso, los crampones alpinos obviamente son mucho más duros, por lo tanto tenemos buena protección. Sistema SensiFit que envuelve al pie desde la entresuela hasta la base de la cubierta, la parte alta. Lo que hará es, es una marca de la casa nuevamente, que lo que hará es un ajuste seguro, cómodo y prácticamente personalizable alrededor del pie. Tecnología Ortolid, también nuevamente, marca de la casa. Tenemos una plantilla, vamos a ver que con los guantes es más complicado. Tecnología Ortolid y tenemos plantilla troquelada en la parte del antepie para mejorar un poquito también la transpiración y un poquito más de amortiguación. Ya saben la importancia que le doy yo a la plantilla. En este caso, los chicos de Salomón han hecho lo mismo y lo que buscan es una base más de amortiguación y comodidad para el pie en cada pisada. Vamos a un punto que me parece bastante interesante y les voy a hacer la prueba colocándome yo la zapatilla. Como pueden ver, también estamos haciendo la prueba a fondo, en este caso para carreras de montana, del pantalón de Agua Bonatti y lo que haremos es, tenemos dos partes divididas de cordonaje, como ven una hasta el empeine y otra que irá hasta el tobillo. Independientemente de si nuestras manos están más frías o menos, una vez ajustemos los cordones aquí, cruzamos, tiene un sistema de seguridad que si yo suelto, ya no tengo por qué mantener la presión en los dos lados. Una vez aquí, ya no lo suelto ni queriendo. Después de esto, tenemos otro ajuste, por eso les decía lo de personalizable, ya que tendremos tres seguros más para poder mantener la zapatilla, o sea la bota, perdón, con dos ajustes totalmente distintos. Independientemente de que tengamos, como yo, empeine más pronunciado o menos pronunciado. Tenemos cordones normales con un sistema de lazada habitual, cordones circulares. Y con esto terminamos el análisis técnico de la bota, vamos a pasar a la chaqueta que llevo puesto. Continuamos con el análisis de este conjunto de travesía invernal. Tenemos una chaqueta híbrida, nombre bastante completo, Hallows Down Hybrid Hood. En este caso, una chaqueta de 180 euros de precio. Nos vamos al mismo precio que las botas que hemos analizado anteriormente. Y con un peso de 335 gramos. Lo mismo, les enseñaré mi báscula que pesa un poquito menos. En este caso, para mí, hemos cogido una talla L. Vamos primero con los bolsillos de los que dispone. Tenemos bolsillos térmicos interiores para poder calentar las manos o guardar cualquier artículo que llevemos. Antes que nada, uno de estos bolsillos hace a la vez de autoporteo. No será el mismo autoporteo que en una chaqueta de trail, que son muy ligeras. Si no que en este caso, como ven, aquí está la cremallera por el otro lado. Quizás nos cueste un poquito más y abultará más el paquete que hagamos. Pero, como ven, siempre podemos llevar la mano y ya estaría. Y en cualquier momento, sacarla para llevarla. No es tanto como un puño como una chaqueta, pero claro, hay que tener en cuenta que son 335 gramos. Nos vamos a algo que abriga ya mucho más. Una vez sacada del bolsillo de autoporteo que lleva, continuamos. Dispone de capucha, compatible con casco. Protección al final de la cremallera para no hacernos daño ni rosaduras. Capucha que nos cubrirá todo el óvalo de la cara. En este caso, dispone de un pequeño ajuste, pero que viene ya de por sí. No podremos ajustar más la capucha sobre la cabeza. Tenemos, al igual que en las chaquetas que fabrica Salomon para trail running, un broche de seguridad para, en algún momento que necesitemos respirar un poco más, poder llevar la chaqueta abierta sin que ésta se suelte. Tenemos mangas articuladas que, como ven, tiene un mayor ajuste en la base de la palma y lo que hará es cubrirnos si llevamos hacia abajo sin que se suba. Después de esto, vamos, tiene un cordón de ajuste a la cintura personalizable en los dos lados. Fácil de soltar y fácil de ajustar. Así lo llevaremos con la presión que nosotros necesitemos. Vamos con las tecnologías. Tecnología Motion Fit, como todas las prendas de Salomon, que lo que hará es que, independientemente, como ven, si yo braseo, la manga vaya conmigo y no termine subiéndose y bajándose. Hybrid Technology, elasticidad en cuatro direcciones del tejido, que se estira, como he dicho, en las cuatro direcciones con la ayuda de hilos elásticos. Lo que hará es que nuestra prenda sea más difícil que termine desgastándose y rasgándose por el uso. Advanced Skin Sheld, los tejidos técnicos de Advanced Skin, también les tiene que sonar de las pruebas de fondo que hacemos con carreras de montana en las prendas de trail. Mejoran el confort corporal protegiéndonos de la humedad, del frío. Como ven, aquí tenemos capas térmicas, siempre y cuando lo necesitemos. Cierre práctico, como les he dicho, hasta el cuello. Cremallera completa. Siempre compatible con mochila. Como pueden ver aquí, el abrigo, sobre todo, está en la base del pecho. Compatible con mochila. En este caso, no mochila de travesía, que será más grande, sino una mochila de trail running. Como siempre les recomiendo, en mi caso, quizás una talla M me podría haber ido bien, pero prefiero una L un poquito más holgada y poder meter la mochila y que no se moje. Aunque les hablaré ahora de la mochila de travesía, que también lleva sistema impermeable. Continuamos. Estos son datos técnicos importantes a tener en cuenta. Fill power de 700. ¿Qué es esto? Esto es una medida de espesor de un producto de plumón. Como les he dicho, llevará en toda la parte delantera, en toda la parte del pecho, hasta el abdomen. Lo que hará es, cuando mayor es el fill power, mayor cantidad puede atrapar un gramo de plumón, por lo que la capacidad de aislamiento será mucho mayor. Para hablar de una prenda de calidad, tendríamos que hablar entre 700 y 800. En este caso estamos en 700. Es un estándar de primera clase. Aislamiento del plumón de 90-10. Relación 90-10. Plumón ofrece más aislamiento por gramo que cualquier otro material. Por lo tanto, en este caso, este 90-10 será 90 de plumón, un 10% de plumas. Como les digo, chicos, acabamos. 180 euros de precio, chaqueta híbrida, que nos servirá para cualquier época del año en alta montaña. 335 gramos. Y continuamos con la mochila de travesía. Vamos con el último de los artículos de este conjunto de travesía invernal de Salomon. Mochila X-Alb de 30 litros. El año que viene, si nominamos Oscar del Trail 2020, quiero que haya categoría de mochila de travesía porque va a ser mi nominada con total seguridad. Una maravilla. Si nos acercamos, vamos a empezar con el compartimento extremo que denomina la marca. Fácil apertura, fácil acceso. En este caso, acceso para crampones. Como pueden ver, podemos sacarlos fácilmente y meterlos fácilmente. También podemos llevar una cuerda aquí. Podemos sacar uno de los extremos por este lado. Más juguetes. Porta esquís. Desmontable. Que en este caso yo le daré menos uso porque hago más travesía, no suelo esquiar. Posibilidad de guardar hasta dos, portar dos piolets. Como ven, también fácil de utilizar. Y podemos combinar el uso de dos piolets en el caso de que vayamos con más compañeros. Una vez tenemos esto, vamos a ver los bolsillos de los que dispone. Empezamos con un bolsillo superior. En este caso nosotros llevaremos navaja, la comida, bastante amplio. Que ocupa toda la parte alta de la mochila. Un bolsillo en la base de los riñones. Donde podríamos guardar móvil, gps de mano o cualquier otro artículo que deseamos llevar. Y bolsillo con forma de U. Donde tenemos un compartimento pequeño. En este caso llevamos nosotros las mantas térmicas, documentación. Y otro compartimento completo donde tienes acceso a toda la mochila. Compartimento de agua, si lo pueden ver, para llevar botella de hasta dos litros. Luego también es compatible con bolsas de agua de uno hasta de dos litros con broche de seguridad. ¿Por qué estoy puesto ahora la mochila? Vamos con los sistemas de ajuste que lleva. Totalmente personalizables. Primero, correa en el tórax. Vamos a acercarnos un poquito. Como ven, a diferencia de las mochilas, no tiene macho y hembra para engancharse. Sino que lo que haremos es simplemente con un clic. Y para soltarlo, independientemente llevemos las manos. Ya saben, en épocas invernales o en la alta montaña, aunque sea verano o con el frío. Primero, siempre va a ser muy fácil enganchar y soltar. Lo mismo con el ajuste. Ajustamos, liberamos. Segundo, lo mismo, no tenemos correa. O sea, no tenemos macho y hembra. Nuevamente, y esto luego no se soltará. Y lleva un sistema personalizado que lo que hará de correas opuestas. En este caso, cada una se ajusta en un sentido distinto. Tiro interior, tiro interior. Y ya lo tendríamos. Luego tenemos gomas para poder asegurar las correas y que no nos sean molestas. Y lo mismo, fácil de soltar. Aparte de esto, ¿por qué me lo he puesto? Este es un invento tremendo. ¿Por qué? Simplemente vamos a soltar. Vamos aquí. Lo vemos. Un bolsillo que recorre toda la columna en la espalda para poder acceder. Que tengo frío, no me la quiero quitar del todo. Accedemos a los trompones que llevamos dentro de la mochila. O incluso al mismo sistema de hidratación, a la botella de agua. Fácil de abrir. Y lo mismo, tenemos cordón. Y en este caso, fácil de cerrar. Y aprovechamos, nos acercamos un poquito por aquí. Otro sistema más de ajuste personalizable para los hombros. Nuevamente, ¿lo ven? Fácil de abrir. Fácil de soltar. De esta forma, lo que haremos es, independientemente de la talla que nosotros vayamos a utilizar, no solamente tenemos el ajuste en el tórax y si las correas las hemos ajustado bien, nos termina golpeando, como nos pasa a mucha gente que igual somos más bajitos, pero más anchos, golpeando las correas en el cuello. O como quien es alto, y esto viene bien, pero esto va muy suelto. En este caso, ¿lo ven? Volvemos. Simplemente giro. Y tenemos otra vez la mochila colocada. Por lo tanto, repetimos. Tres sistemas personalizables, cuatro sistemas personalizables de ajuste. Tórax, cintura, los hombros que hemos mencionado anteriormente, y en este caso, también zona dorsal. Seguimos con el análisis de la mochila. Así como les decía que teníamos varios, hasta cuatro, ajustes personalizables, tanto tórax, hombros, zona dorsal, más cuadrado lumbar y abdominal, nos acercamos un poquito y disponemos de cuatro ajustes para poder también comprimir y asegurar mucha más nuestra carga en este plano. Dos en el lado derecho, dos en el lado izquierdo. Y vamos con los conceptos más técnicos. Tiene un diseño Airband Ergo Flow, con acceso a la espalda, que ya les he dicho. Repetimos. Fácil acceso. Y fácil se cierra. Luego, el sistema de los hombros, lo que hace es que la carga se reparta del todo y tengamos mucha menos carga y consecuente carga abdominal. Perdón, cervical. Este sistema de hombrera se llama Harness Lead. El ajuste, como les digo, es personalizable independientemente de la correa de esternón Eloc. Por lo tanto, tenemos dos zonas totalmente diferenciadas. Tenemos cremalleras de alta calidad. Todas, como ven, prácticamente las manos ahora mismo las tengo frías y no tenemos ninguna dificultad en abrir y cerrar. Lo que harán estas cremalleras también es poder durar más en el tiempo y que no tengamos que sustituirlas. Tiene un tejido Rips Stop de alta resistencia con trama de tres hilos que nos ofrece durabilidad, resistencia al desgarro y un revestimiento que resiste presiones de hasta mil milímetros bajo el agua. Nylon 6.62x210, impermeable también hasta mil. Malla 3D, malla tridimensional que nos proporciona más ventilación y amortiguación también. Y tecnología híbrida, como en la chaqueta que hemos hablado antes. Estabilidad y elasticidad en cuatro direcciones. Finalizamos. Conjunto completo compuesto por botas Gore-Tex, 180 euros. Mochila X-Alp de 918 gramos, 160 euros. Y chaqueta híbrida de 335 gramos, 180 euros también. Dentro de poco, artículo de análisis técnico detallando todos los elementos también por escrito y con soporte fotográfico. Y dentro de poco también, prueba a fondo que aprovechamos el invierno para empezar a dar caño. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.